Hola amigos, el día de hoy les traemos el segundo episodio sobre los monstruos de Supernatural, acuérdense, nuestra guía es este lindo bestiario de Supernatural, los hombres de letras, de los hombres de letras, está muy agradable, está muy interesante, vale la pena tenerlo, entonces bueno, continuamos con los monstruos, el que vamos a tratar hoy, el primero es el crocota, 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 el croqueta, el croqueta, no, crocota, aparece en el episodio 3, si no, ustedes búsquenlo, veanlo todo, pueden empezar, ahora que si son aficionados de Supernatural, saben en que episodio aparece, la crocota es una criatura en la mitología india, es un híbrido formado por un perro y un lobo, se dice que acechen las selvas tropicales de India y Etiopía, donde atrae a perros y humanos a la muerte, se trata de una criatura inteligente, no, no se discrimina, una criatura inteligente y astuta, claro, a veces se le llama leucrocota o corocrota, pero por lo general se representa igual, es del tamaño de una mula y se dice que su cabeza también puede parecerse a una hiena, se dice que puede cambiar su color para mezclarse, tiene dientes largos y afilados, que pueden matar a un humano en segundos, posee una digestión muy rápida, digiriendo instantáneamente lo que come, sus presas, de acuerdo a muchos cuentos, la crocota se dice que es un ser sin género, que puede cambiar entre los diferentes géneros a voluntad, es tan inteligente y hábil, es tan inteligente y hábil que puede imitar los lamentos de un perro angustiado para atraerlos a la muerte, puede imitar voces humanas, gritando los nombres de las personas que caminan solas por los bosques y llevarlas hasta ellos, también que se le ocurra, ahora bien, se sabe que la crocota es en realidad el resultado de los primeros intentos por describir, pero, por describir a la hiena manchada nativa del África subsaeriana. Ah, ok, o sea, ellos veían a la hiena y decían, esa madre es un monstruo, o sea, eso no puede ser de la naturaleza, o sea, es tan feroz, es tan destruyente, que no puede ser de la naturaleza, o sea, sobrenatural. Exactamente, esas descripciones con el tiempo dieron lugar a representaciones de lo que llegó a ser la mítica crocota, o sea, sí, no sabíamos, se presenta una hiena que además mata, ajá, o sea, como algo, como un monstruo, algo súper natural, que es capaz de hacer muchas cosas feas, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya después que la logran catalogar, ¿no? Sí, ya con el avance del tiempo que capturan alguna, que cazan alguna o que la encuentran muerta, ya pueden determinar qué es, ¿no? Realmente. Y entonces ya toma, ya a partir de todo eso, ya nace la figura mítica, la que se llama la crocota. Sí, la crocota. La hiena manchada toma su nombre, que esto también es curioso, su nombre binomial de esta criatura mítica, porque se llama crocuta crocuta. Ah, mira qué curioso. El autor romano, Plinio el Viejo, sugiere que la crocota es una bestia etíope descendiente de la leona mítica, la leucrocota. Ah, ok. Sí, pero es más allá, ¿no? O sea, todavía le puedes ir buscando más atrás. Este capítulo, a ver si tú lo recuerdas, ya, es cuando ya, después de que ya, pues, spoilers, ya murió el papá, ¿no? Sí. Cuando reciben llamadas telefónicas de números muy antiguos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y que a Dean lo llama su papá. Sí, sí, sí. Ahí es cuando se aparece la crocota. Ah, sí, sí, sí. ¿Ya te acuerdas del capítulo? Ya, ya me acuerdo. Amigos, seguramente lo recuerdan. Si no, hay que ver otra vez lo que dice. A ver, vuelvan a ver. Sí, sí, sí. Sean como yo que le he visto todas las necesidades por haber. Ok, el número dos, los de yin. La enciclopedia británica hace referencia a los de yin como un tipo de espíritus provenientes de la mitología arábiga que habitan la tierra junto con nosotros. El Corán, libro sagrado del islam, indica que estos entes fueron creados por Alá, al igual que los ángeles y humanos, formando así una tercera raza. Para la mitología musulmana, los de yin, poblaron la tierra antes que el hombre y fueron los primeros seres capaces de razonar. Su única finalidad es la adoración de Alá. Y al igual que los humanos, tienen libertad de elección, por lo que muchos tomaron el camino del mal, como los espíritus paganos al servicio de Iblis, el diablo. Desde que los hombres y de yin fueran arrojados al mundo terrenal, han compartido sus destinos. Se dice que cada vez que nace un humano, también surge su compañero, su compañero de yin, que lo seguirá el resto de su vida. Este de yin, este de yin alienta la maldad de las personas, pero también puede ser domesticado para ayudar al hombre a hacer el bien y seguir el camino de Alá. Porque ya ves que puede elegir entre el bien y el mal, ¿no? Sí, al final del día tiene libre albedrío como nosotros. No puedes volver al camino del mal. Digamos que sí puedes, más que entrenarlo, como que convencerlo, ¿no? Platicar con él y decirle, no, chavo, a ver. Hay otras cosas. O al contrario, ¿no? Vamos a hacer más maldades. Mahoma, el único profeta para los musulmanes, también tenía su propio dijin. Sí, bueno. Pero este fue convertido al islam con ayuda de Dios. Ah. Los dijins, por otra parte, creados del fuego, sin humo y relacionados con el calor del desierto, son representaciones del bien y del mal, puesto que ayudan o atacan a los hombres según su conveniencia. Ajá. De personalidad traviesa y bromista, algunas de sus manifestaciones podrían compararse con los poltergeist, espíritus escandalosos. Sí, sí, sí. Usualmente se les asocia con los lugares poco higiénicos o ruinosos, pero no es extraño que vaguen por las ciudades o usmen dentro de las casas. Sí, sí, sí. O sea, no los limitan, no están limitados a una zona. No, no, no pueden andar al final de cuentas donde quieran. Ajá. Para alejarlos, el Corán recomienda orar en el nombre de Alá, lo cual se vuelve muy importante a la hora de tomar alimento. Ajá. Si un espíritu llega a poseer a alguien, puede provocarle todo tipo de enfermedades, siendo la peor de ellas la locura. Sí. Y en este caso, este, ¿te acuerdas del capítulo? Sí, es uno de esos capítulos donde ves el qué sería si su vida fuera diferente, ¿no? Es un buen capítulo, porque ves lo que sería de cada uno de ellos si la vida hubiera sido distinta. Distinta. Sí, pero en especial la de Dean, porque a Dean es al que... Sí, al que tiene capturado. Al que Dean tiene capturado, ¿no? Ajá. Y este, es un buen capítulo, la verdad es que es un buen capítulo. Es un muy buen capítulo. Sí, porque ves, o sea, que es de esas cosas que tiene Supernatural, ¿no? No solo es el, ah, ya, cazamos al demonio, uy, o sea, o, uh, un problema Supernatural, saquemos las armas y matemos, ¿no? O sea, tiene esas ramificaciones y esas aristas hacia otros temas como la familia, el, el, o sea, el, porque hay muchos, incluso empieza a haber conflictos de, de índole más terrenal, ¿no? De, ah, eres un vividor y esas cosas así. Exactamente. Unas cosas así. Es muy divertido. Es muy divertido porque son de las cosas que me gusta mucho de Supernatural, ¿no? O sea, trata muchos temas alrededor de una criatura o alrededor de, de, de esta, pues, de toda su mitología, ¿no? Que han creado. No solamente es la criatura y ya. Y vamos a cazar, o sea, no solo es como, como otras series, otras criaturas, que es vamos a cazar a la criatura y ya. Y final feliz y al siguiente capítulo lo mismo, ¿no? O sea, trata muchas cosas. Exactamente, ¿no? Y aquí en los Dijins, como igual que en los crocotas y los demás, o sea, tienen sus, sus libertades, ¿no? Al, al presentarlas. Pero en general. Eh, se asemeja bastante a las bases de lo que sería uno. Sobre todo esto, ay, perdón. Yo creo que en este de los Dijins, porque además tienen otros capítulos. Sí, hay otros capítulos. Ajá. Y creo que, no, o sea, son de los que más apegados me han mantenido a la. A lo que sería. A su origen, sí, 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 a lo que sería su mitología real, ¿no? Y además, o sea, déjenme decirles que todavía hay mucho escrito sobre los Dijins. O sea, hay más que se podría hablar, pero nos pasaríamos mucho tiempo. Bueno, ese sería un programa especialmente de Dijins, ¿no? Eso lo podríamos hacer en. En otro momento. Sí, sí, sí. Ok. Ahora bien. Ese es paréntesis, porque se me hace muy curioso. Bueno, empezando porque, o sea, seguramente tiene otra pronunciación. Sí. Ajá. En su natal, este, en su lenguaje natal, ¿no? O sea, no sabemos cómo se pronuncia. Pero fuera de eso, se me hace muy curioso porque no solo Supernatural, sino muchos series, y muchas películas, han tomado esta criatura del Dijin para su trabajo, ¿no? Es que son criaturas muy interesantes. Sí, sí, nada más, por ejemplo, por decir Aladín. Aladín, o sea, el genio de la lámpara es un Dijin. Es un Dijin. Es un Dijin, ¿no? De hecho, es una persona. Y toman esa parte, o sea, ellos lo hacen, lo que decías tú, de que son traviesos, y que son, este, pero él sería un Dijin esclavizado, pero sigue siendo travieso, sigue siendo chistoso. Por eso el gran trabajo de este Robin Williams, ¿no? Exactamente. Porque sí toma esos aspectos que describe la mitología, a final de cuentas. Sí, exactamente. Entonces, ahí hay otro ejemplo de Dijins en la cultura, ¿no? Exacto. Ok, bueno, pues ahora pasamos con el tercero, que son los dragones. Los dragones tan bonitos, tan majestuosos y tan peligrosos, tan míticos. Son conocidos. Bueno, el dragón de Komodo no es mítico. No, no, ok. Ahí es donde toca la realidad y la fantasía, ¿no? O sea, donde la realidad y la fantasía hacen esto, ¿no? Son conocidos en muchas culturas y épocas. Se les describe en la mayoría de las culturas como una serpiente de cuerpo escamoso con partes de diferentes tipos de animales. La cabeza proviene de un cocodrilo, un león, una pantera o un, este, bueno, no me acuerdo cuál es el otro. Los pies son garras de grandes felinos o garras de águila. Con cuatro patas, pero también hay dragones bípedos. En algunas culturas, como el guiberno de la heráldica inglesa o los híbridos con forma de serpientes, sin pies. Las alas del dragón son similares a las de aves rapaces o a los murciélagos. Su lengua se describe bifurcada como la de las serpientes. Tiene una mirada penetrante y su aliento puede expulsar fuego o veneno. El dragón ha sido un símbolo de poder en todas las culturas del mundo. Sí, es cierto. El estandarte de los partos era un dragón púrpura. En la Edad Media, se continuó usando el símbolo del dragón en los estandartes y emblemas. En la época carolingia, se introdujo la imagen del dragón alado que escupe fuego. En la Edad Media, la iglesia cristiana asoció el dragón con la encarnación del demonio. Claro. Posteriormente, en la Alta Edad Media, las imágenes de dragones representaban la lucha contra el mal y el pecado original. En la cultura europea, los dragones coleccionaban todo tipo de tesoros en su guarida. En las leyendas, historias, sagas y cuentos de hadas, se habla de estos tesoros. La guarida del dragón suele encontrarse en una cueva y su tesoro a veces está asolada por una terrible maldición. Asolado por una terrible maldición. Qué bueno. Terrible maldición. O sea, más que encontrarte y tener que combatir a un dragón. O sea, se me hace ya muy, o sea, ya es demasiado castigo, ¿no? O sea, supongamos, o sea, en esta mitología y en la mitología del, ahora sí que de los, de la fantasía y los caballeros que luchan contra los dragones. Supongamos que logras vencer al dragón y consigues el tesoro y después te maldicen. No, o sea, ya es mucho. Bueno, en la época vikinga se usaban múltiples adornos con forma de dragón o partes de dragón. Los barcos vikingos recibían el nombre de Dracar, relacionado con el latín Draco. Sí. En la mitología nórdica, los dragones tienen una gran presencia. Son descritos como grandes serpientes que habitan en diferentes lugares del mundo y de los mundos de la mitología nórdica. En China, está representado como Long, que a diferencia de los europeos, está considerado una divinidad. Los dragones simbolizan diferentes deidades vinculadas al agua y la lluvia que habitan en ríos, lagos. Como Shane Long, para todos los amantes de Dragon Ball. Bahías y pozos. En la civilización sumeria se han encontrado representaciones de dragones en sellos cilíndricos del periodo Uruk. Son una clase de seres sobrenaturales, cuyos nombres y formas indican una conexión con el reino animal y las fuerzas de la naturaleza. También son interpretados como las hostiles serpientes de muchas cabezas que provienen del periodo dinástico temprano. En el periodo Arcadio, los dragones se convierten en sirvientes y cuando se rebelan, son capturados y asesinados por los dioses locales, considerados como asesinos de dragones. ¡Órale! En la Biblia hebrea se mencionan las serpientes marinas y terrestres. Uno de los grandes dragones serpientes muy peligrosos es el conocido como Leviatán, que procede del mar y es el rival del dios Baal. El origen del aspecto de serpiente en los dragones proviene de la antigua Grecia. Los monstruos del mundo griego provienen del mar o viven en cuevas. Se le describe con múltiples cabezas, de gran tamaño y con aliento de fuego, pero sin alas. En el continente americano tenemos a la serpiente emplumada, que es la forma que toma el dios mesoamericano Quetzalcóatl. En Chile se conoce la leyenda de la serpiente zorro, Gurubili. En el mundo árabe, al dragón se le conoce como Tinín y habita en la tierra, sobre todo en cuevas y como el dragón occidental encarna al mal. El dragón es también un símbolo astronómico y astrológico común y se culpa al dragón del cielo, de los eclipses solares y lunares e incluso de los cometas. Una de las teorías que intenta explicar el mito del dragón en tantas culturas alrededor del mundo surge a partir del descubrimiento de los primeros restos de dinosaurios. Especies como el dragón de Komodo, el cometa común o el lagarto con volantes podrían ser los causantes de la aparición de los mitos del dragón. Actualmente, la investigación sobre su existencia ha sido abandonada y se le considera un mito. Un mito. En Supernatural aparecen los dragones cuando viene toda esa situación complicada que ya pareció ir y que ya está creando todas estas cosas y recopilando todo lo que se requiere. Sí, 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 sí. Están en la lucha por el purgatorio. Por la lucha por el purgatorio. Exacto. Es en ese periodo. Ajá. Ahí la única forma que tienen para matar a un dragón es con una espada forjada con sangre de dragón. Claro. Eso es bueno también. Es buenísimo cómo consigue la espada, Din. Es buenísimo. Son de esas cosas en la vida que uno dice, bueno, pero la consiguió. Pero la consiguió. Ok. Pero quería decir un paréntesis porque se me hace muy, este, muy curioso que en todo el mundo, en todas las culturas existe una representación diferente o a lo mejor este con otras características, pero de todas maneras existe esa representación de un dragón, de algo, de un reptil volador, ¿no? Con diferentes características. Se me hace bien padre. Sí, está bien padre. Sí, 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 sí. La verdad es que hay mucho también sobre los dragones. O sea, sí me me llama la atención. Sí, sí, sí. Porque es muchísimo. Es muchísimo, es muchísimo. Es mucha información. Y que al final del día, o sea, siguen siendo parte fundamental de todas las historias que tengan que ver con fantasía, ¿no? O sea, desde las fantasías del anime japonés hasta las fantasías medievales de Juego de Tronos. O sea, todas estas fantasías, o sea, tienen estos, tienen alguna característica, o sea, puedes seguir encontrando muchos, muchos, este, digamos que relatos de dragones, ¿no? A final de cuentas. Y en esta me gusta porque una forma en que las encuentran es por esa característica de atesorar. Sí. O sea, a ver, ¿cómo se explicó? Porque además, o sea, spoilers, o no, o sea, como, o si ya saben, o como lo, o sea, si lo han visto, aquí a los dragones los ponen en su forma humana. Sí los, o sea, cuando raptan a las princesas. Son dragones. Cuando raptan a las princesas, sí son alados y son, y se llevan, o sea, sí son monstruos y se llevan a las princesas. Está muy bueno. Y cuando lo sé, cuando, ahora sí que cuando necesitan y también por una cuestión, ahí sí yo creo que tiene que ver con una cuestión de presupuestos y de cómo van a. Sí, o sea, iba a ser más complicado, iba a ser un capítulo mucho, muy largo, o sea, sí. Ajá, igual y no se veía bien, o sea, cómo, cómo, cómo representarlos, o sea, no, no tienen el, no, a final del día no tienen el presupuesto de Game of Thrones. Entonces, o sea, el cómo lo resuelven me gusta, porque además así también lo resuelven muchas de las fantasías japonesas, muchos mangas y animes japoneses que tienen que ver con, con esto de, con dragones y con seres así. Este, lo resuelven de esa manera, teniendo una forma humana y una forma de dragón, no, o sea, para, para cuestiones de trama, no, de convivencia y de, de, de personajes. Entonces, me gusta mucho que lo resuelvan así, o sea, me parece que es una, es un buen, un buen manejo, exacto, exacto, exacto. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Ok, vamos con el cuarto y último de hoy. Ah, antes, antes, antes de ir al último, me acuerdo porque, porque este, cuando estabas mencionando a todos los, o sea, todos los, en donde se representaban, o sea, de todas maneras, actualmente se sigue, la bandera de Wallis es un dragón, o sea, al final del día sigue siendo una representación actual de un país, o sea. No, y sigue habiendo muchas personas que dicen que, que existen. No, claro, sí, 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 sí. Obviamente, ¿no? Pero me gusta, me gusta mucho eso porque, la, la, curiosamente sigo a, sobre todo a dos personitas, sigo en YouTube y en, y en las redes, que son de Wallis, y este, ah, como son, son muy, son muy, son muy agradables, son muy chistosos, y, 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 y como aman a su país y todo, y como, dice, o sea, cuando tú les preguntas cuál es la mejor bandera, es la de Wallis. Tiene un maldito dragón de acá, o sea, no hay competencia. Gales, es que sí, sí, sí. Sí, yo sé. Gales, ¿no? O sea, no hay competencia, es un dragón. No, no hay competencia, está increíble. Está increíble. Sí, está de acuerdo. Entonces, eso se me hace muy curiosita, me acordé cuando estaba. Cuando estaba yo mirando los diferentes. Los diferentes representaciones y usos y todo, me acordé que la bandera de Gales usa un dragón, es un dragón. Y ellos están muy, aparte de todo, orgullosos y felices. Porque además va con toda su, su mitología, ¿no? Y su historia y todo, sí, sí, sí. O sea, hay una historia dentro de su historia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, está muy padre. Ah, ahí no vayas a hacer caldito de algo. Caldito de algo y menos sobre el libro. No, no, eh. Libro, 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 todos. Número cuatro, el kitsune. Es el espíritu del bosque con forma de zorro que protege los bosques y las aldeas. Se asoció íntimamente con Inari, un espíritu sintoísta, diosa de la fertilidad y del arroz. Y servían como mensajeros. Sobre todo son eso. Al ser un yokai, posee poderes, o sea, poderes sobrenaturales, como el de adoptar la forma humana, generalmente como mujer joven, pero también puede ser hombre, puede ser niño. Lo que necesite. Lo que necesite, pero lo que más es una mujer joven. Y lo que más vas a encontrar representaciones porque además. Sí, obvio. Japón. Yo sé Japón. Porque además Japón. Ok. Son mujeres, ¿sabes? Sí. Lo vas a encontrar como mujeres. Ahora, estas incluso llegan a casarse en alguna leyenda, ¿no? Sí, sí, sí. Las llegan a casar. Se la rinde tributo en algunos santuarios de Japón con ofrendas. Según la mitología japonesa, es un ser inteligente que posee habilidades mágicas, las cuales se ven incrementadas con la edad y la adquisición de conocimientos. Su sabiduría y poder son mayores a medida que aumenta el número de los años. Ah, de colas. Claro, de colas. Ya me acordé. Siendo el más poderoso, el kitsune de nueve colas. Además, puede ver lo que pasa en todo el mundo. Sí, con sus puertitas. Las puertitas que ven en los templos antes de entrar a los templos en Japón, ellos las usan para eso, ¿no? Ajá. Debido a su importancia en la religión sintoísta y las leyendas japonesas, los kitsune están muy presentes en numerosos festivales japoneses. En muchos. Ok, bueno. Pero entonces, en Supernatural, ¿cómo la encontramos? ¿Te acuerdas? No, ¿qué crees? Ah, bueno. Aquí, obviamente, es un tanto distinta, ¿no? Aparece en el capítulo en que Sam es un adolescente, un adolescente muy pequeño. O sea, empezándola, bueno, a mí tiene como 13, 14 años, yo creo. Puberto. Puberto, puberto. Eso, odio la palabra. Un adolescente. Y conoce a una chica que le gusta. Y ella y su mamá son kitsunes. ¿Ya te acordaste de la historia? Pero entonces, ¿esos son kitsunes, según ellos? Según ellos son kitsunes. Cuando tú ves sus manos, sí parecerían... Las de un zorrito. Las de un zorro. No de un zorrito, de un zorro. Bueno, de un zorro. Pero nada más que en una persona, en un humano. Sí, sí, sí. ¿Y de qué tamaño? Claro. No es lo mismo un zorro que un humano. E incluso hay un cambio en el ojo en donde te evoca al zorro. Ok, ok. O sea, es la forma en que lo traslada. El otro lado del lado. Y ellos se alimentan en el supernatural de la... ¿Del hígado? No, de la glándula pituitaria. Ah, de la glándula pituitaria, sí. Sí, porque ya me acuerdo, es cuando está consiguiendo la para su hijo y todo un rompimiento entre los hermanos, todo un drama, todo un drama. Sí, un gran drama. Ya me acordé. Entonces, bueno, estos son los cuatro monstruos del día de hoy. Si les recuerdo algo más, vuelvan a ver los capítulos. Si no han visto toda la serie, véanla, porque se van a encontrar con muchas cosas que, como se van dando cuenta, están muy, en su mayoría, pegados, ¿no? A la esencia de cada monstruo. No estoy diciendo al todo, pero sí a la esencia. Pero sí a la esencia y buscan respetar. Eso sería muy importante. O sea, sí están buscando. Dentro de lo que es una adaptación, porque al final del día tienen que adaptarlo al presupuesto, a la historia, a que todos, o sea, no pueden, por cuestiones también de presupuesto, de historia y demás, no pueden andar viajando por el mundo, ¿no? O sea, hacen pocos capítulos fuera de los Estados Unidos y, este, imagínate, cada vez que fuera un monstruo japonés, tener que ir a Japón a grabar, o sea, o tener que hacer sets, o sea, está difícil, ¿no? Entonces está bastante bien. Hacen sus adaptaciones para que mantengan esa esencia de lo que es la mitología original, pero también para que tengan la esencia de la mitología del programa. Al final del día ellos también están creando una mitología, entonces tienen que cuadrar más con el programa, o sea, no es que le estén faltando al respeto o que estén olvidándose de las características, ¿no? No, porque incluso se vuelven, como en muchos otros casos, variaciones. Exacto. O sea, en muchos casos hay variaciones en su presentación aquí y acá, o donde sea, y esta sería una variación de ellas, ¿no? A mí lo que me gusta mucho de esto del kitsune, porque yo no me había, yo no había notado que eran kitsunes, ¿no? No había entendido esa parte, ¿no? No sé por qué, ¿no? Bueno, no es que no la he visto tantas veces como tú, pero me gusta mucho porque también, o sea, cuando ves la serie te das cuenta de que es una característica que le hicieron al personaje de Dean, toda su fascinación también con Japón y con el manga y con las cosas para adultos. Y con la cultura, hay un momento donde habla japonés, entonces es maravilloso. Sí, hay cosas muy buenas. Entonces me parece muy, muy padre, ¿no? Entonces, bueno, nos estaremos viendo la próxima semana con el tercer episodio sobre los monstruos de Supernatural. Yo soy Ale Valero. Yo soy Héctor. Y quédense aquí, cuídense. Bye. Bye.